Es presidente del Partido Justicialista, pero además es el titular de la bancaria aquí en la ciudad de Tandil. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, se viene un paro para el día lunes y bancarios adhiere. Sí, sí, sí. Bueno, Sergio Palazzo, desde su lugar como conductor de bancaria, hace tiempo que viene pidiendo un paro nacional, le viene pidiendo la CGT. Nosotros estamos en la corriente federal, que confluimos también dentro de la CGT. Y Palazzo viene pidiendo un paro general porque hay indicadores en la economía y en la sociedad que ameritan, sinceramente, una respuesta por parte de los trabajadores. Lamentablemente esos indicadores es la crisis que se está viviendo, crisis que la sufren indiscriminadamente todos. Todos, porque desde un trabajador, un estudiante, un jubilado, recién estaba escuchando el comercio también, la Cámara de Comercio, las pequeñas, medianas industrias. Entonces, bueno, sinceramente, las políticas implementadas por este gobierno no son buenas y confluye en esto, en un paro. La pregunta que muchos se hacen es si el paro resuelve algo o realmente, más allá de poner el tema o visibilizar aún más el tema, si realmente se logra algo. Primero, en primera instancia, como vos dijiste, es visibilizar. Yo creo que, lamentablemente, muchas veces no alcanza con los medios, si bien hoy las noticias, en lo cotidiano, yo te digo que hay varios indicadores que nos demuestran que estamos en una crisis. Y no lo dice Juan Manuel Carlin, no lo dice el punto. Eso está claro, creo que la mayoría... Yo creo que... Hay que ser muy necio para pensar que eso no es así, creo yo. Por un lado, los medios, y por otro lado, la realidad que te marca en lo cotidiano a un padre de familia, a una madre de hogar, la situación cada vez más difícil de poder sostener una familia. Todo eso confluye en una respuesta por parte del trabajador, de los movimientos organizados, y esa respuesta es un paro general. La solución, sinceramente, nosotros lo que hacemos es una contrarrespuesta a las políticas implementadas de este gobierno. El que tiene que brindar la solución es el gobierno. Yo creo que acá hay dos ejes fundamentales. Primero, la incapacidad que tiene este gobierno, y quiero decirlo a nivel nacional, provincial, y también, porque no tenemos que olvidar, que también a nivel local nos gobierna Cambiemos. Hay una gran incapacidad, desde mi punto de vista, con respecto a cómo gobiernan. Y segundo, las políticas implementadas creo que son a favor de un poder concentrado y, lamentablemente, en desmedro de la clase media, la clase obrera y la clase baja. Otra crítica que se le hace a bancarios puntualmente es, bueno, como decía Alfonsín, a ustedes no le va tan mal en cuanto a los arreglos que pudieron hacer y, bueno, los sueldos que, por cierto, son en general superiores a la media. ¿Qué contraargumento se da para decir, igual participamos del paro? Bueno, primero que nunca... Primero, uno tiene que ser solidario. Primera instancia, si en la Argentina perdemos la solidaridad, que creo que se está perdiendo, y hay un narcisismo y un individualismo muy atroz, yo creo que, lamentablemente, al volvernos insensibles, perdemos el valor humano. Nosotros somos, sobre todas las cosas, somos sensibles a las necesidades de los demás. Me parece que eso no hay que perderlo más allá del sindicato que uno esté. Primero, la sensibilidad. Segundo, nunca tenemos que armonizar o emparejar para abajo. Esa es mi respuesta que te doy en esta... Nunca tenemos que... Tenemos al contrario, la armonización tendría que ser los que menos bajan, tratar de equiparar a los que tienen sueldos buenos. Y segundo, en estas políticas que vamos, el acuerdo salarial que tuvimos nosotros, que fue un acuerdo del 15% con una soma buena, con una soma que tenemos para el Día del Bancario, que la logramos sostener, que fue muy buena, lamentablemente, en el próximo mes nosotros lo vemos licuado a eso. Por lo cual, recién vengo, hoy hay elecciones y aprovecho a saludar al Banco Hipotecario, al Banco Macro, que eligen sus representantes, y ya me estaban preguntando a ver cuándo está la cláusula de actualización, porque ellos mismos ven que, lamentablemente, uno de los indicadores... No, usted iba a decir eso, que había cláusula de actualización, por lo menos. Sí, no es cláusula gatillo, es una cláusula de actualización permanente. No, no, por eso queda claro. Hay que volver a sentarse. Sí. El problema cuál es. Lamentablemente, estos indicadores que hablábamos en el principio, que son la recesión, la inflación, hacen que por más que vos tengas un buen acuerdo salarial, hoy ya no lo mires como un buen acuerdo, porque avanza de forma agigantada, lamentablemente, hoy la inflación y el costo de vida es altísimo. Juan, no, todo está claro. Gracias. No sé si querés redondear con algo. Recordemos entonces que el lunes no va a haber paro. Hay una pregunta por ahí. Sí, sí, sí. Pregunta, hay muchos mensajes, pero esta dice, ¿qué pasa con los jubilados que cobran el día 25 que hay paro? Bueno, que es el lunes. Que es el lunes. Por lo general, algo que... Y es buena la pregunta. Siempre, desde Bancaria Nacional, cuando nosotros tuvimos los paros bancarios, siempre se le pidió a la ANSES y al Instituto de Previsión Social que adelante los pagos. De hecho, lo adelantarán. Yo lo que sí, no podría decirte hoy, si este es un paro de CGT a nivel nacional, si habrán tomado el mismo recaudo. Correcto. Yo calculo que sí. Yo calculo que deben haber tomado el mismo recaudo. No lo podría confirmar, pero si nosotros calculo que cuando somos bancarios, paramos y pedimos que adelanten los pagos, yo calculo que la CGT a nivel nacional ha tomado el mismo recaudo. Simplemente, bueno, eso. El lunes 25 de un paro nacional, en respuesta a, lamentablemente, esta situación muy difícil que estamos atravesando todos los argentinos, sin distinción de género social, sin distinción de género sexual, creo que lamentablemente todos estamos embarcados en una crisis. Juan, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Juan Carrillo, de la Asociación Banca.